¿De dónde viene toda su rabia, teniente? ¿Hay algún trauma sin resolver en su pasado? ¿Te crees un puto, Lumbreras? Siempre un paso por delante, ¿eh? Anda, responde, listillo. ¿Cómo sé que no eres un divergente? Me analizo a mí mismo regularmente. Sé lo que soy y lo que no soy. Dime, ¿qué has descubierto? Tengo dificultades con el teniente Anderson. Es inestable. Incluso hostil. Anoche me disparó en la cabeza. Sé que lo voy a resolver. Lo único que necesito es tiempo. Está pasando algo. Algo grave. Date prisa, Connor. El tiempo se está agotando. No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. ¡Cara! No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Es la primera vez que la veo sonreír. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. No podemos continuar en silencio. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Descubrirnos nos pondrá en peligro. Si queremos tener libertad, hay que tener el valor de pedirla. Es el único modo. ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford. El control está en el último piso. Ahí tenemos que ir. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida. Y ahora os corresponde darnos la libertad. Cierto. ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Simon, ya vienen! ¡No! ¡No puedo, Marcus! ¡Marchaos sin mí! ¡Simon! ¡No podías hacer nada! Si no nos vamos, también nos cogerán. ¡Simón se llama! ¡No, Dios mío! Interrumpimos la programación habitual para traerles estas imágenes, que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit. Un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local, canal 16. Lo que parece ser un androide sin piel, ha enumerado una serie de peticiones y ha exigido igualdad de derechos para los androides. Ha sido una operación encubierta y no ha habido que lamentar para casa. ¡Simon! 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 ¡Simon!